Entonces lo que nosotros queremos es recuperar nuestra tranquilidad, recuperar nuestro parque hermoso que teníamos y que lamentablemente se ha malogrado por la llegada de este mercado. Los moradores de la urbanización Viñedos de Santa María vienen denunciando constantes irregularidades por parte de los comerciantes del mercado Arenales. Ellos indican que están cansados de que vulneren su derecho a la tranquilidad. En la noche es un caos. Yo vivo en un parque. Vienen, han agarrado venir a asaltar. A los vecinos no podemos salir porque asaltan cuando uno sale. Antes había más tranquilidad. Otra. Dijeron que no iban de la municipalidad. Anteriormente tuvimos una reunión. Dijeron que iban a venir a ayudarnos, a ver, a tratar de solucionar. Pero hasta ahora, de acá de Los Viñedos y vivo en la avenida, en la avenida León Arecha. Bueno, ahorita la situación por ahí está horrible, ¿no? Ya los camiones mayoristas de Choclo ya hicieron su lugar de venta, ya se instalaron ahí en el Parque Virgen de Chapi, ¿no? Y con carpas, con todo, con sillas, se sientan ahí a vender a la gente. La gente viene, les compran, hace traspaso de un camión a otro. Y encima cuando se van, dejan todo sucio. En el otro parque de La Manzana M también está ocurriendo lo mismo. Las autoridades señalan también que la delincuencia ha aumentado en esta zona y que han sido agredidos por gente del mal vivir. Lamentablemente, bueno, los inconvenientes es de nunca acabar. Mientras que este mercado sigue aquí, dentro de la organización, hay robos, lamentablemente hay faltas de respeto, amenazas, la suciedad y muchas cosas que lamentablemente se ven y que no quieren ver muchas autoridades. Entonces, nosotros estamos ya cansados de todo este tema, pero parece como que no existimos. Y realmente, pues, pedimos a las autoridades que ya pongan cartas en el asunto y que acaben con esto de una vez. Porque lo que están esperando, creo, es de que alguien muera o alguien pase. Ya dos de nuestros porteros han sido agredidos, han sido agredidos en tal magnitud que uno de ellos por lo menos tiene para 15 días de descanso. En mi persona me han lanzado piedras, me han amenazado con cuchillas, han averidido a una joven de por acá. Y muchas de estas personas son, lamentablemente, personas que trabajan para el externo e interno del mercado. Y justamente hace unos días lanzaron un gatito muerto al jardín mío y se corrieron. O sea, si yo no hubiera visto que alguien corrió, quizás hubiera pensado que era otra cosa. Pero han corrido y han puesto el gatito muerto en mi jardín, en la cual, de verdad, o sea, miedo solamente le tengo a Dios. Pero tampoco voy a arriesgar a que me agredan o me maten, ¿no? Pero de todas maneras, como les digo, aquí el tema está muy fuerte y nadie quiere verlo. Los mismos vecinos ya viven asustados, los mismos vecinos... Este, miren, se trata de que nosotros como vecinos aquí en Los Viñedos ya estamos, pero más que cansados, más que imposibles de vivir con tranquilidad. Puesto que se trata de que desde las 3 de la mañana ya están los camiones parando en los choclos, prenden sus pitos para retroceder, despertando a mis hijos que son pequeños y así a todos los vecinos. Anoche hicimos la limpieza respectiva de Tommy, vaya a ver ahora cómo está nuevamente lleno de basuras, inclusive con bolsas gigantes de basura tiradas ahí al frente de mi casa. O sea, eso no se puede dar en ningún sitio, nadie puede vivir así. Nosotros en realidad, como usted ve, somos el parque que está casi frente al mercado, entonces somos los perjudicados directamente, ¿no? Como usted puede apreciar, nuestro parque está lleno de basura, está llena de posiciones de perros. En la esquina de por acá, en las noches, está llena de basura de los comerciantes del mercado. Todo esto, toda esta avenida de acá se llena de camiones, de choclos, de los que venden choclos, los que venden verduras, los que venden fruta, ¿no? Después de eso también, como usted puede apreciar, nuestro parque no viene a ser este... No lo mantienen, ¿no? Entonces nosotros hemos optado incluso por voltear esos... Donde se coloca la basura porque venían los del mercado, tiraban todo y la basura terminaba por todo el parque, ¿no? Acá hay niños, hay personas ancianas, vulnerables, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos en realidad es tranquilidad para nosotros mismos. Hace algunas semanas han intentado secuestrar un niño acá, hijo de un vecino también, y como se ve, ¿no? Este de acá es la parte donde los señales del mercado vienen, llenan sus bidones de agua y son vendidos adentro a los comerciantes. Ellos los venden a cinco soles los bidones de agua y esto para nosotros es un foco infeccioso. Los ciudadanos exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues los ambulantes, estibadores y mototaxis se han apoderado de la zona, causando muchos inconvenientes en su vida cotidiana.